¿Qué tal? Acá lo que estamos viendo en el fondo es la materia prima que viene directamente del campo, que es zapallo, una variedad propia que se llama zapallo concagua, que viene en vines, son estos grandes cajones de color amarillo. Ahí ingresan los zapallos frescos, entran a la planta, se vuelcan en una cinta donde se parten, luego del partido pasa por una especie de olla con vapor en donde se le afloja todo lo que es la placenta, las semillas y la piel, luego pasa por una cepilladora en donde se lo termina de limpiar completamente, pasa por una selección previa, se lo termina con un vapor que le saca todo lo que es enzimas y luego pasa por la picadora en donde corta en escamas al zapallo. Luego esas escamas pasan a los hornos en donde luego de un proceso de evaporación prolongado de aproximadamente 5 horas, lo deja con un 8% de humedad. Ese no es el producto final sino que termina en un área de secado final que son por ventilación, tipo como secadores de pelo, enormes, gigantes, y en donde lo dejan en una humedad de 4%, humedad suficiente para que no haya crecimiento microbiano. Luego eso se envasa y se deja depositado para su destino final, que puede ser un polvo de harina para hacer sopas quick o para exportar a países tan lejanos como Alemania, o en escamas para hacer sopas tipo casera. Guillermo, es un producto muy demandado el zapallo argentino, el zapallo mocagua. Absolutamente demandado, somos imbatibles en el zapallo con cagua en cuanto a color, aroma y vida útil. Por eso es que independientemente de cualquier variación de la economía, en lugares lejanos como Europa, son demandados por la calidad que tienen. En el zapallo somos imbatibles, como en puerro, somos imbatibles. ¿Cuántos empleados tiene la planta? 140 empleados directos e indirectos a través de las actividades del campo, son aproximadamente 400 personas. ¿El promedio de edad de los empleados? 39 años. ¿Es un trabajo muy artesanal, muy manual? Sí, la tecnología es de baja complejidad, donde hay mucho artesanal, porque lo que se busca es mantener la misma pureza del campo en la fábrica. De hecho, no se le agrega absolutamente nada, son solamente cortes y evaporaciones. ¿En cuántos turnos trabaja la planta? Tres turnos, seis días a la semana. ¿Descansan cuándo? Los días domingos. Bien. Y para finalizar, contanos de la huerta que existe en la planta, ¿por qué existe una huerta? Nosotros creemos que firmemente la sustentabilidad y que hacer el negocio en forma sustentable es más económico que no sustentable. Y nosotros permanentemente estamos visitando a nuestros productores, y nuestros productores nos visitan en la fábrica, porque tenemos esta comunión de trabajo conjunto. Pero nuestros operadores no lo pueden hacer. Entonces, como no podemos llevarlos al campo, hemos traído al campo acá. Y tenemos una huerta en donde hacemos lo mismo que hacemos en el campo. Los sembramos y cultivamos, cuidamos esos vegetales para consumo de nuestros operadores y sus familias. Y todo lo que sobra, porque excede, lo donamos en el Banco de Alimentos.